Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy voy a hacer un videíto rápido, dándole feliz Día de Acción de Gracia a todos mis suscriptores. Sé que algunos no viven en los Estados Unidos, pero bueno, los que viven en Estados Unidos, pero para todos. Happy Thanksgiving. Y en el día de hoy me voy a echar este perfume, aunque voy a trabajar, ahora voy a trabajar, que es de la casa de Alexandria, pero es la inspiración de Sergio Alexandria II. ¿Qué tiene este perfume? Bueno, tiene muchas maderas, pero son unas maderas como secas. Tiene aceite de rosa, tiene lavanda, es un perfume espectacular. Si lo tienes o estás pensando en comprarlo, cómpralo, porque para una cena te vas a destacar un perfume que tiene una proyección de que te lo aplicas dos horas proyectando bien, va a tener una duración de 7 u 8 horas, muy bueno, como lo pueden ver aquí, yo lo pongo siempre en el Dica, lo pueden ver cada vez que compro uno de la casa de Alexandria. Suficiente, 10 mililitros, mire como lo tengo ya. Excelente, pero bueno, el videíto era rápido. Felicidades, que pasen un excelente día junto con la familia, que Dios me lo bendiga. Disfruten el día y esperemos un día más, dándole gracias a Dios por cada día que nos da. Bye, bye, bye.